Tu buscas en vano, Madnes No va a volver, ahora está bajo mi tutela En un lugar bendecido por la gracia Y donde las almas son libres Controla tus palabras, gitana No sabes de lo que soy capaz Todos me temen Y se quedan a mi paso ¿Cómo osas desafiar a la reina gitana? Mira, estás acabado, Madnes Te haré tragar cada una de tus palabras Has tocado una de las mías Y eso no tiene perdón de Dios No, tu sabermia será tu tumba ¡Tu tumba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!